Música Pues vamos con la primera de las entrevistas del día y hoy tengo a alguien a quien me hacía ilusión entrevistar primero porque es un excelente tipo, una excelente persona y segundo porque tiene un cargo en una comunidad que para mí está siendo ejemplo de lo que pasa cuando se hacen las cosas bien. Me refiero a Castilla y León y me refiero a quien en estos momentos ocupa la presidencia de las Cortes de Castilla y León que es don Carlos Poyán. ¿Qué tal está usted? Muy bien, muchas gracias Luis. Pues encantado de estar aquí con usted. Don Carlos Poyán preside las Cortes de una comunidad, la comunidad castellano-leonesa, donde el acuerdo entre PP y Vox pues está muy cimentado y parece que funciona estupendamente, ¿no? Bueno, yo desde mi punto de vista entiendo que sí, entiendo que pasamos momentos complicados porque bueno, como bien decía usted, fue el primero de los pactos PP-Vox en las comunidades autónomas, en el primero que se dio el paso de atender a lo que los votantes de la comunidad decidieron en su momento en febrero del 2022, un paso valiente y bueno, pues la verdad es que con todos esos condicionantes creo que a día de hoy es un pacto que está funcionando, que está siendo bueno y positivo para las personas que viven en Castilla y León y que creo que ha puesto las bases para los posteriores pactos que han venido en otras comunidades. Ustedes como decanos de esos pactos entre PP y Vox supongo yo que tendrían que aconsejar a los novatos que llegaban en otras comunidades a intentar el mismo camino, ¿no? Bueno, como le decía, sí que creo que hemos sido un poco los pioneros en abrir esos pactos y en abrir los recuerdos de gobierno y también creo que ha sido importante a nivel de las personas de esas comunidades, ¿no? El ver que sus votos, tanto los votos a Vox en la comunidad de Castilla y León había traído tan buenos resultados a nivel de ese pacto de gobierno creo que también han facilitado que tanto en Valencia como en Aragón, como en Murcia, en Extremadura, pues creo que ayudó y ha ayudado para que esa decisión de voto siguiera ahí y sobre todo también para que esos pactos de gobierno pues estén funcionando muy bien también. Hay buena sintonía personal entre Fernández Mañueco y García Gallardo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que como en todos los pactos y en todos los acuerdos de gobierno creo que habrá habido momentos de mayor o menor tensión como tiene que haberlos, como tiene que haber diferencias porque somos dos partidos diferentes, claramente diferenciados en muchas cosas y bueno, es lógico que todo eso traiga consigo quizá momentos complicados como seguro que los va a seguir habiendo de aquí al final de la legislatura pero creo que ahora mismo el objetivo común de los dos partidos que forman el pacto de gobierno creo que es sacar adelante ese pacto de gobierno que se basaba en esos 11 ejes y las 32 acciones que creo que es un pacto de legislatura que se va cumpliendo y que creo que ahora mismo pues la relación es cordial, es leal porque yo creo que lo que sí que tiene claro el Partido Popular es que somos un socio leal y creo que sí que está funcionando ahí. ¿Y en las Cortes? ¿Cómo fue su aterrizaje en la presidencia de las Cortes? Bueno, creo que lo conoce, creo que lo conoce. Bueno, fue complicado, sí que es cierto que desde el 10 de marzo que se tomó posesión hubo un margen ahí de un mes largo mientras se cerró el pacto de gobierno que me dio tiempo pues bueno, pues a llegar a una situación nueva a una casa nueva, a una institución nueva con el tremendo honor y la responsabilidad que suponía ser la primera institución presidida por Vox pero creo que... Eso tiene que imponer un poquito, ¿no? Sí, la verdad es que no me dio tiempo mucho a pensar lo que imponía pero sí que es cierto que con el paso de los días pues te ibas dando cuenta de la repercusión que tenía el haber dicho que aceptabas el reto de presidir esa institución. Tengo que decir que los trabajadores que me encontré en la casa han sido fundamentales para hacer todo más fácil porque hay un cuerpo de funcionarios a todos los niveles que funcionan de maravilla y que te han hecho y te han facilitado las cosas pero sí que es cierto que fueron unos comienzos difíciles partiendo desde el mismo momento del pleno de constitución cuando me encontré con la desagradable actitud de unos cuantos procuradores del grupo parlamentario socialista que me negaron el saludo. Creo que eso marcó un poco todo el inicio de la legislatura pero bueno, yo estoy muy contento en su día agradecí enormemente el honor y la responsabilidad que se te depositaba en mí y bueno, pues creo que y espero que durante el tiempo que esté ahí pues no defraude a quien me ha puesto ahí y creo que estoy haciendo lo mejor posible. Llegar a presidir las Cortes de Castilla y León en una comunidad que a su vez es la cuna del parlamentarismo europeo pues impone especialmente, ¿no? Bueno, y más para un leonés, ¿no? Yo creo que un leonés que llevamos dentro el hecho de que en 1188 pues esas primeras Cortes que se constituyeron como tales tuvieran su sede en León, en San Isidoro pues te impone pero también te ayuda al saber que León o Castilla y León fueron cuna de ese parlamentarismo un parlamentarismo y unas Cortes de León que marcaron el hito de plasmar que todos somos iguales ante la ley que todos somos iguales sin privilegios y que es un tema que se ha extendido a todos los niveles, ¿no? Entonces creo que sí que impone pero también te ayuda a saber que ese sentimiento por el parlamentarismo pues está ahí y lo tenemos dentro de Castilla y de León. Se ha tranquilizado la oposición después de aquel... En fin, aquella mala educación que mostró al principio luego ya han recobrado la normalidad o la vida parlamentaria en las Cortes de Castilla y León es bronca. Bueno, yo creo que el nivel de enfrentamiento de polarización que hay ahora mismo en todas las instituciones ya no solo hablamos de Castilla y León pero bueno, sí que creo que allí fue especialmente crudo el inicio por todo lo que traía consigo la entrada de Vox La entrada de Vox en un gobierno autonómico la presidencia de un parlamento autonómico creo que lo hizo especialmente duro, ¿no? Sí que es cierto que ha habido momentos más tranquilos pero bueno, el nivel de exigencia de enfrentamiento yo creo que no ha desaparecido también es cierto que lo había de antes yo seguía la vida parlamentaria de Castilla y León antes de estar allí y sí que es cierto que había enfrentamientos porque bueno, nos guste o no pues tenemos parlamentarios de distintos grupos con mucho pozo y mucho peso a nivel del parlamentarismo no solo en el grupo socialista sino bueno, pues tenemos a Pablo Fernández que ahora mismo es un portavoz a nivel nacional de Podemos tenemos a Francisco Igea que fue el anterior vicepresidente de ese gobierno autonómico que todavía, bueno, ahora ya no se mantienen ciudadanos porque lo han expulsado de ciudadanos pero bueno, son gente que tiene mucho pozo en el parlamento y bueno, pues todas sus intervenciones vienen marcadas por bueno, pues quizá cierta dureza en cuanto a sus expresiones pero sí que es cierto que bueno pues yo he intentado con mi forma de ser o mi forma de actuar intentar que eso se vaya parando en algunos casos lo he conseguido en otros no pero bueno, es cierto ¿Cuánto hay de postureo en ese enfrentamiento? Es decir, esos mismos oradores que en la tribuna pueden ponerse muy encocorados luego cuando ya las cámaras apagan ¿tienen un trato normal? ¿O llevan el enfrentamiento también a la cuestión? No, qué va, no, no eso sí que tengo que decirlo porque yo fuera de la actividad parlamentaria yo quizá por mi forma de ser y por mi forma de actuar tengo una relación cordial absolutamente cordial con todo el mundo o sea, no he tenido ningún enfrentamiento más allá de lo que es el pleno la junta de portavoces la mesa de las cortes la relación la verdad es que con todos ellos es cordial ¿Su nivel de actuación o no? Bueno, pues quizá yo creo que ahí son ellos los que los que le deberían contestar a esa pregunta pero mi relación con ellos fuera de ahí es cordial ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta ahora la presidencia de las cortes de Castilla y León? Bueno, ahora mismo estamos en todo el trámite del presupuesto de la comunidad para el año 2024 se ha presentado hace 10 días en registro esta semana pasada hemos modificado todo el calendario del segundo periodo de sesiones para moldarlo a las necesidades de la tramitación del presupuesto esta semana que viene arrancan todas las comparecencias de los consejeros y bueno, es un trámite que nos va a llevar a alterar un poco la vida normal del Parlamento porque hay muchas comisiones, plenos, periodo de enmiendas, ponencias y nos van a llevar casi hasta finales de abril probablemente con un poco alterada la vida normal de la actividad parlamentaria habrá que intercargar las sesiones de los plenos ordinarios y bueno, pues nos va a descolocar un poco lo que es habitual que es la actividad normal pero bueno, está dentro de la normalidad se ha tenido que retrasar porque el gobierno ha estado esperando por el techo de gasto a nivel nacional del gobierno de España y bueno, a partir de ahí es cuando se han elaborado el proyecto que bueno, pues esperemos que salga adelante con el mayor grado de aceptación por parte de todos los grupos parlamentarios Hay dos temas donde al menos la parte Vox del gobierno de Castilla y León está haciendo mucho hincapié y yo entiendo que bueno, que es iniciativa conjunta dado que se trata de un pacto de gobierno que está funcionando bien uno de los temas es todo lo referido a tratar desde el punto de vista de las competencias de la comunidad autónoma de revertir todo el daño hecho al sector primario es decir, tratar de apoyar al sector primario frente a los ataques que está recibiendo tratar de compensar a ese sector primario frente a todas las barbaridades que les arruinan y que vienen derivadas del Pacto Verde y de otra normativa europea y por otro lado lo que es la batalla cultural y especialmente los temas históricos donde está haciendo mucho hincapié el gobierno y especialmente la parte Vox del gobierno por poner en valor todo lo que es una historia que en general en España es preciosa y en Castilla y León ya es la monda Sí, estoy totalmente de acuerdo yo creo que la labor de las tres consejerías de Vox en este gobierno agricultura y ganadería cultura, turismo y deportes y industria y empleo creo que están haciendo una labor buenísima en concreto lo que me comentaba usted de agricultura y ganadería bueno, a nadie se le escapa la postura de Vox prácticamente desde su fundación en 2014 creo que es sorprendente que a día de hoy lo que Vox lleva diciendo desde 2015 con la firma del Pacto Verde con todas las leyes que se están aprobando a nivel europeo con la famosa Agenda 2030 es curioso que ahora mismo todo lo que nosotros llevamos muchísimos años diciendo ahora parece que todos se suben al carro de que queríamos decir lo mismo lo que pasa es que no lo decíamos y cuando nos encontramos con que y bien lo sabe usted en Europa llevamos muchos años votando menos Vox todo el resto de partidos españoles que están en la Unión Europea con los mismos votos en cuanto a en cuanto a esa legislación ahora mismo bueno pues se ha tenido que producir esa esa revolución a nivel europeo en distintos países y ahora mismo ya se ha extendido a España para ver que lo que Vox decía en un principio es así y tenía razón la Consejería de Agricultura y Ganadería está siendo muy cercana a nuestro sector primario como no podía ser de otra manera está haciendo grandes inversiones en materia de regadíos en materia de concentraciones parcelarias facilitando todo lo posible a nuestros agricultores y ganaderos su labor creando infraestructuras en la medida de lo posible como pequeñas balsas de agua cuestión que ahora parece asombrosamente extraño cuando no estamos viendo más que derruir presas creo que se está apostando por ser una de las primeras comunidades que está haciendo frente a los pagos anticipados de la PAC a los agricultores y ganaderos y además lo hemos manifestado nuestro absoluto apoyo y respaldo a las manifestaciones y a las demandas del sector agrícola y ganadero y a nivel de cultura pues que le voy a decir exactamente lo mismo desempolvando expedientes BIC que llevaban metidos en los cajones desde hace muchísimo tiempo un total apoyo para los espectadores que no sepan que es eso de BIC expedientes de declaración de bien de interés cultural para que esté protegido a algún tipo de potenciando el camino de Santiago importantísimo en nuestra comunidad el camino francés volviendo a potenciar las edades del hombre este año con una aportación especial que creo que le va a dar mucha repercusión tanto a Villafranca del Bierzo como a la comunidad que es unificar y unir Santiago de Compostela con Villafranca del Bierzo en la exposición de las edades del hombre este año que va a tener una repercusión importantísima yo creo que la Consejería de Cultura está haciendo un trabajo muy importante de recuperar nuestra cultura y nuestro patrimonio y creo que es una de las bases del buen trabajo que se está haciendo en este gobierno lo deben de estar ustedes haciendo bien porque ha habido como reacciones muy airadas a un discurso que usted ha dado recientemente ¿no? Sí la verdad es que fue un poco sorprendente no puedo decir que no me haya sorprendido ¿no? porque creo que la celebración que tuvimos el lunes pasado del del cuadragésimo primer aniversario del del Estatuto de Autonomía mi intervención que precisamente la dedicamos o homenajeamos en ese en ese acto entregando la medalla de oro de las cortes a todos los medallistas olímpicos y paralímpicos que habían nacido en Castilla y León a lo largo de la historia fue un acto muy bonito y en mi intervención pues bueno pues intenté un poco ligar el tema el mundo deportivo con con la defensa porque al final es lo que me ha sorprendido ¿no? que les haya parecido mal a determinados grupos parlamentarios la defensa del presidente de las cortes de Castilla y León la defensa de nuestra comunidad de la comunidad de Castilla y León podemos estar de acuerdo con las autonomías con las autonomías con las comunidades autónomas pero en ese momento hice un alegato a la defensa de de la comunidad de Castilla y León y ya no tanto de una defensa de Castilla y León como poner en valor que hay determinadas comunidades que están siendo beneficiadas o lo que siempre hemos dicho la lealtad de Castilla y de León nunca ha sido premiada y casi siempre ha sido castigada es que es verdad hablamos en la intervención de la defensa de la ley de que hay que poner aparte de defender la ley hay que poner los medios para defender esa ley y bueno pues ha habido grupos parlamentarios que se han llevado las manos a la cabeza por la defensa de Castilla y León en ese es que mira es que mira que decir que hay que defender la ley vaya vaya está está hecho usted un radical un radical totalmente sí pero bueno ¿qué le vamos a hacer? yo creo que yo me dirigí no me dirigí a ninguna bancada en especial del parlamento los que se hayan dado por aludidos pues creo que son ellos los que deben de explicar por qué se han dado por aludidos creo que todos entendemos por qué se han dado por aludidos una pregunta de carácter personal ¿le para usted mucho a la gente por la calle? ¿le reconoce como presidente de las Cortes de Castilla y León? bueno tengo que decirle que en León pues yo voy viviendo toda la vida en León y me conoce mucha gente sí que es cierto que ahora sí que he notado pues aparte de la gente que yo pudiera conocer que sí hay mucha gente que me saluda tengo que decir que nadie nadie me ha interpelado en sentido contrario y malo simplemente hay gente que me para me saluda se presenta gente que yo conozco gente que no conozco y en otras provincias de la comunidad pues lógicamente sí que yo no era conocido por nada y bueno sí que es cierto que cuando voy a cualquier acto y demás pues sí que se me conoce pero bueno creo que la labor o el conocer más a la gente va más encaminado a la gente que está formando parte del gobierno consejeros a nuestro vicepresidente que está haciendo una gran labor y creo que ellos son verdaderamente la cara visible de este pacto de gobierno que creo que está funcionando muy bien otra pregunta y aprovechando que usted es de León es sensación mía o precisamente el hecho de que el pacto de gobierno entre PP y Vox está funcionando bien y el gobierno está pues al servicio de los ciudadanos está teniendo una influencia indirecta en que todo ese movimiento leonesista que existía antaño y que llegó a coger bastante fuerza se esté como diluyendo es sensación mía o se está diluyendo bueno en este momento en cuanto a representación en las cortes de Castilla y León es una de las legislaturas en las que más procuradores hay tienen tres la Unión del Pueblo Lógenes tiene tres procuradores han formado un grupo parlamentario con con Soria ya que tiene otros tres procuradores y bueno pues es un es un movimiento que pide el reconocimiento de la región leonesa como autonomía propia piden que Castilla y León se parta se parta en dos de acuerdo al artículo número dos de la constitución que yo no les discuto su su planteamiento ni su razón pero bueno ahora mismo sí que están en uno de sus momentos quizá más altos lo tuvieron en las elecciones autonómicas del 22 ese resultado que tuvieron les llevó a pensar que que bueno podían tener representación a nivel nacional en las elecciones del 23 de julio no la consiguieron pero bueno es un es un movimiento un partido que lleva 35 años reivindicando lo mismo ha tenido momentos más altos más bajos pero bueno yo como como le digo a todo el mundo y lo digo en todos los ámbitos hay que respetar sus planteamientos ahí me hace gracia cuando los defensores de la democracia cuando la democracia es para ellos la defienden cuando hay representación de partidos como el nuestro pues nosotros no somos demócratas cambia el sentimiento de la democracia yo lo tengo exactamente igual yo respeto a todos los los grupos parlamentarios o los partidos que tienen representación en las cortes de Castilla y León creo que debemos respetar todos que hay una serie de personas detrás que les han votado y que tienen que defender sus ideas sin menospreciar ni ni echar en cara a nada a nadie la unión del pueblo es un sentimiento que está ahí que lleva 35 años ahí bueno pues si ellos consideran que sus reivindicaciones tienen que llevarse a cabo bueno pues tendrán que conseguir más apoyos o los apoyos suficientes para poder llevar a cabo eso igual que nosotros podemos estar en desacuerdo con el estado de las autonomías pero mientras estemos en este estado de las autonomías nosotros intentaremos estar en las instituciones para intentar dar ese cambio que queremos que queremos dar ha mencionado usted ya es la la última pregunta eh ese maltrato que Castilla y León recibe con respecto a otras comunidades cuando Castilla y León pues es una comunidad como usted bien ha dicho leal que nunca plantea ningún problema y sin embargo resulta que a la hora de ser atendida desde el gobierno central recibe peor trato que otras comunidades que por el contrario son fuente de problemas siempre si tuviera que explicarle a nuestros espectadores un par de datos para ilustrar por qué dice usted que está siendo maltratado a Castilla y León ¿cuál les elegiría? bueno yo creo que que lógicamente mire hay un hay una cuestión que está muy en boga ahora mismo y se comenta mucho que hay que llevar a los parlamentos autonómicos únicamente temas autonómicos que hay que desligarlo de los problemas nacionales yo creo que eso no es así yo creo que respondiendo a su pregunta uno de los grandes problemas que nos podemos encontrar es la financiación autonómica el distinto trato que se da a unas comunidades a otras cuando se habla en el parlamento de las cortes de Castilla y León de esos 15.000 millones de euros que van a ir a Cataluña ¿cómo no vamos a hablar en Castilla y León de esas diferencias? tenemos que hablarlo es un tema que influye muchísimo en Castilla y León y como ese pues podría haber otros muchos que marcarían esas diferencias entre unas comunidades a otras ¿se atreve usted y ya con esto al Ibero a hacer una predicción de que va a pasar en las elecciones europeas? bueno yo creo que a nadie se le escapa lo que está el sentimiento y el movimiento que hay en toda Europa yo creo que los partidos conservadores van a subir yo creo que esperemos que en España también ocurra y vamos a ver el grupo parlamentario popular europeo donde se posiciona y donde se coloca en como quede ese espectro a nivel a nivel europeo pero desde luego que yo creo que el grupo conservador va a subir y va a subir importantemente pues don Carlos muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa con España vueltas de Distrito TV y muchas felicidades pues primero por su buen hacer en la presidencia del Parlamento de Castilla y León y segundo por lo bien que está funcionando el pacto PP-Vox allí no sé a mí me gusta presumir de las cosas que se hacen bien pues muchas gracias a usted por la invitación y encantado bueno antes de pasar a la siguiente entrevista del día permítanme un consejo el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros si podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural se vende en parafarmacias tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmacia mundonatural punto es hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a la última entrevista del día para hablar con uno de los autores de otro libro sobre el 11M que acaba de ser publicado ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunat Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunat Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446 0000 y en Parafarmacia Mundo Natural punto es tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya